Dios, bienvenido a este lugar, con nuestro corazón, esperías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego asado, Ven y muévete otra vez, Espíritu, avívanos, te agradezco, Dios. Dios, te queremos conocer, con nuestro corazón, esperías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con nuestro corazón, esperías tu voluntad. Ven y muévete otra vez, Espíritu, avívanos, te agradezco, Dios. Espíritu, avívanos, te agradezco, Dios. Espíritu, avívanos, te agradezco, Dios. Dios, te agradezco, Dios. Sálvate, muévete, Señor. Sálvate, muévete, Señor. Sálvate, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Sálvate, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!